hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de git y soul street en este vídeo les voy a explicar qué significa este error porque se presenta y cómo se soluciona bueno básicamente este error se nos presenta cuando estamos intentando eliminar una rama desde soul street pero estamos actualmente parados sobre esa rama para ello podemos ver aquí tengo un proyecto vemos que estoy parado sobre la rama que en este caso se llama 95 24 conexión my sequel como sabemos que estoy parado porque es la que sale como en negrilla entonces adicionalmente vemos que yo al darle clic derecho eliminar rama sea que le aceptar o la fuerza de la eliminación o sea esté marcado o no esté marcado esta opción yo le aceptar me sale o no sale está este error cual digo es porque actualmente estamos parados sobre esa rama y en git nos ha permitido que eliminemos una rama sobre la cual estamos trabajando o estamos parados es para ello lo que van a hacer es simplemente se cambian a otra rama lo cual pueden hacer en mi caso vamos a pasar a la rama main le doy doble clic vemos que ya la rama main sale así en negrilla y en este caso yo quise eliminar esta 95 24 vemos que simplemente le clic derecho por cierto es importante y que tengan presente que para eliminar una rama nosotros simplemente le damos clic derecho y le damos eliminar aquí rama y luego le vamos a aceptar esa es la forma de eliminar la rama como hemos visto en videos anteriores porque muchas veces pensamos que para poder eliminar una rama tiene que estar la herramienta parada sobre esa rama y antes por el contrario si yo estoy parado sobre esa rama no puedo hacer la eliminación de esa rama vemos que yo le elimino acá va a sacar error aunque yo intente forzar la eliminación que será delete fuerza la eliminación tampoco lo va a permitir porque yo no puedo eliminar una rama sobre la que estoy parado les reitero vuelvo a pasar a main o a la rama que ustedes deseen una rama diferente a la que voy a eliminar y ahora si quiero intentar eliminar esa rama le clic derecho eliminar rama aceptar y vemos que ahora si lo permitió eliminar que tengan presente que ese error se presentaba básicamente porque estamos intentando eliminar una rama sobre la cual actualmente estamos parados entonces ya saben simplemente se cambian de rama y si tienen alguna duda de en qué rama están pues inicialmente recuerden cuando están parados una rama les sale este circulito y les sale en negrilla o adicionalmente si ustedes ven aquí donde dice terminal le dan clic acá él les va a abrir una terminal de gibbash y aquí pueden verificar sobre qué ramas han parado que es exactamente lo mismo que sale acá y listo eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse recordarles de que todos los días subo contenido o intento subir contenido también los invito a seguir mis diferentes redes sociales si de pronto quieren apoyar el canal pueden hacerlo a través del programa de miembros de youtube y reitero si tienen dudas comentarios o propuestas la pueden darle acá en los comentarios y con gusto en su momento haré vídeos o les responderé de los mismos y bueno no siendo más hasta la próxima